Un equipo de trabajadores en motocicletas libera cerca de 55.000 mosquitos diarios seis días a la semana según cifras de Médicos Sin Fronteras en áreas establecidas con el propósito de invadir 39 barrios y colonias que son parte de una iniciativa que trata de combatir el dengue. Para disminuir los casos de esta enfermedad, la Secretaría de Salud en conjunto con la Organización Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial del Mosquito iniciaron un proyecto donde tienen como aliado al mismo zancudo aedes aegypti, solo que con la bacteria volvaquia que de acuerdo con los expertos bloquea la transmisión del dengue. La volvaquia no transmite el dengue, lo que hace la volvaquia dentro del cuerpo del zancudo al ser una bacteria se encuentra presente en su sistema digestivo, entonces lo que hace es que compite dentro del cuerpo del zancudo por los mismos nutrientes que necesita el virus del dengue. Al ser una bacteria se impone o gana la batalla al virus del dengue, entonces lo que usted tiene es que la volvaquia se alimenta de estas bacterias pero no permite que el virus del dengue se reproduzca. La producción del insecto se realiza en este laboratorio de la Organización Médicos Sin Fronteras. Una cápsula con 150 huevos del mosquito con dicha bacteria procedentes de Colombia se depositan en frasco para su producción y luego de siete a nueve días que logran su adultez comienza el proceso de liberación para que se apareen con los mosquitos silvestres. El programa planea tener nueve millones de zancudos liberados con la bacteria de volvaquia en un periodo de seis meses. Bueno, una vez estableciéndose el volvaquia se cruza con los mosquitos que son naturales de la zona y estos adquieren la bacteria de los mosquitos que ya la tienen. Entonces al tener la bacteria pues el mosquito es incapaz de transmitir la enfermedad. Según los expertos de la Organización Médicos Sin Fronteras, la liberación de mosquitos es un programa piloto que se desarrolla en 1.320 puntos de 39 barrios y colonias de Tecucigalpa a un costo de un millón de dólares. Además del dengue, el coordinador de vigilancia de arbovirosis de la Secretaría de Salud, el doctor Raúl Barahona, asegura que este zancudo puede ayudar a controlar también enfermedades como el zika y la chikungunya. Y agregó que de tener buenos resultados con el programa, la liberación de zancudos con la bacteria se realizará de manera paulatina en todo el país. Esto ayudaría a personas como doña Carolina Licona, que llevó de emergencia a su hijo de 14 años al centro de salud con síntomas de la enfermedad del dengue. Asegura que en su zona ya no aguanta la proliferación de mosquitos. Sí, me preocupa porque hay demasiados zancudos en toda la colonia. Es preocupante porque han habido bastantes muertes de dengue ahorita. Es preocupante bastante. Y lo peor que no hay medicamentos en los hospitales. El hijo de Carolina Licona es uno de los más de 13.000 casos sospechosos de dengue que las autoridades reportan en lo que va del año y por eso mantienen una alerta sanitaria a nivel nacional desde el pasado julio. A partir de la semana 30 ya estamos teniendo un aumento de un 4 a 5% en relación al año anterior. Hasta el momento tenemos 13.170 casos sospechosos de dengue, de los cuales 125 son casos de dengue grave. Dentro de estos 125 casos de dengue grave están los ocho fallecimientos. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.